¿Sabías que en la Glorieta de Insurgentes se encuentra el árbol más guadalupano? Esto lo aprendimos gracias a Francisco, un chilango muy conocedor. Sí, es un cazahuate, es un árbol no tan común en la ciudad, pero que es nativo. Y este me resulta muy curioso porque es de los más grandes en una de las ubicaciones más interesantes. Creo que mucha gente no se da cuenta que hay árboles en la Glorieta y ese realmente es uno de los más interesantes de la ciudad. Porque aparte la historia de los cazahuates me resulta muy curiosa porque se supone que la Virgen de Guadalupe se le apareció a Juan Diego debajo de un cazahuate cuando lo mandó a buscar flores. Contexto. En diciembre de hace casi 500 años, la Virgen de Guadalupe se le apareció a Juan Diego en el Cerro del Tepeyac, lugar donde mandó a hacer su cantón. Y no fue una, sino cuatro veces, siendo la última bajo un árbol de cazahuate. Son cazahuates, no cacahuates. Este era considerado un árbol sagrado, el cual crecía en la zona conocida como Cazahuatitlán, donde actualmente existen colonias como Santa Isabel Tola. Otro dato curioso es que el cazahuate florea en invierno, entre los meses de diciembre y enero. Así que además de la rosa de Castilla, es muy probable que Juan Diego llevara algunas de las blancas flores de este árbol en su tilma. ¿Y tú, conocías la historia del cazahuate?